En esta competencia hay quienes se toman el juego en serio Tenemos una alianza pactada Ya definitiva Otros sufren cada día Omega necesita ganar para subir el ánimo Una prueba bastante exigente en el box azul Donde hay que tener nervios de acero Para probar su aguante y resistencia Y así asegurar el bienestar del equipo Ganar es lo único que nos levantaría el ánimo Y todos incluso las desafiantes de la semana Vienen por la victoria Para así Las alianzas están hechas Este capítulo 30 será de sentencia, premio y castigo Donde tres desafiantes de la semana Mabel, Marley y Samantha representarán a los equipos Mabel entrenadora de fútbol Marley profesora de inglés Y Samantha es estilista ¿Quién sería la mejor opción? La entrenadora de fútbol Que por su estado físico Estaría mejor preparada ¿O ustedes qué opinan? ¿A quién elegirá cada equipo? Desafiantes de la semana vienen por la victoria Para sobrevivir Ustedes tendrán que tener el plus de acero Desafino 20 años este martes Oso de la noche Las mujeres serán las que batallan En el box azul El equipo ganador decidirá Quien va a cumplir con el temido castigo En este ciclo las mujeres serán Las que van a llevar el el chaleco de sentencia Según varios spoilers Se ve a Alpha celebrando una victoria Por lo que muchos seguidores Le han apostado a este equipo Y por otro lado Se comenta en redes Que la próxima eliminada Sería a Ana Mar de Omega Si Alpha no gana El chaleco irá para una mujer de Alpha Pues Beta y Omega No se van a tocar entre ellos El equipo ganador Tiene el poder de elegir Quien será la cuarta sentenciada Y ahí conoceremos Quien se va a enfrentar En el box negro Con Ana Mar, Mappy y Gaspar Vemos Omega con gestos de preocupación Por lo que de pronto Su representante No se estaría desempeñando bien En la prueba Esperemos que las representantes invitadas No decepcionen a su equipo ¿Y ustedes a qué equipo Ven más fuerte en esta prueba? En esta competencia Hay quienes se toman el juego en serio Tenemos una alianza pactada Ya definitiva Dicha por dos voces La alianza Ya está hecha Unos prefieren divertirse Déjanos tu opinión en los comentarios Y suscríbete Para que no te pierdas Todos los detalles De esta competencia 2024